Música La fuerza explosiva lo divido por partes, la primera parte de fuerza está apuntada a lo que sería el despeje, la volada, la estirada que se le dice, con el nombre técnico es la estirada, y después un reposicionamiento para una supuesta segunda jugada, pero claro, eso tiene un aliciente que es la fuerza. Música Para arriba, bien, aguanta, bien, arriba, bien, exigilo, bien, bajá, empujá, empujá, bien, vámonos, bien. Música Música Dale, empujá, buenísima, empujá, bien, buenísima, empujá, buenísima, Chavi. Música 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 ¡Aroba! ¡Bien! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Se desacomodece! ¡Ahorita! ¡Bienísima! ¡Feliz por delante! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Después está la fuerza adaptada al juego aéreo, que es donde tiene que saltar, luego donde está la goma elástica que tira y yo con la medinbol lo voy empujando un poquito, con el fitball, perdón, que lo voy moviendo, intento simular una acción real, pero le pongo ese plus que es la fuerza. Ya. andá yel. Ariba. Vien arriba. Arriba. Altura. Bien. Altura. Bien. Sali. Busca balón, buscámame. y por último es la fuerza adaptada al gesto técnico puy duro que es el balón raso en la pliometría el salto y ahí nomás yo lo que hago es dentro del mismo ejercicio la fuerza transferencia en lo que más o menos trabajo hay un salto hay un reclutamiento de fibras que yo necesito y esa fibra necesita explotar y acto seguido hay un ejercicio de transferencia todo metido en 8 10 12 segundos de ejercicio buenísima arriba arriba aguanta buenísima 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 buenísima